El circo ha llegado a la ciudad de La Cerámica y PACMA exige al alcalde de Talavera que cumpla con el compromiso que en su día adquirió públicamente para no autorizar la instalación en la ciudad de circos que empleen animales para sus espectáculos. El partido animalista asegura que el circo que durante estos días permanecerá en Talavera cuenta con animales empleados como reclamo publicitario en los carteles. No permitan la instalación de este tipo de espectáculos en la ciudad como es el caso del circo Quiroz que va a estar estos días en Talavera y que tal y como anuncian en sus carteles traen elefantes, tigres, creemos que también caballos, por tanto no están cumpliendo ese pacto que hicieron en su momento. El circo se ha instalado en terrenos privados pero PACMA asegura que corresponde al ayuntamiento en última instancia a autorizar o no su instalación. En este sentido desde el ayuntamiento se asegura que trabajan para llevar a cabo...